Tenemos que terminar con el baloncesto Helio Croca Lorca Football Club. El equipo de Juan Pedro Casau que ha vuelto a ganar la victoria número 12 de la temporada y sigue en la parte alta de la tabla clasificatoria muy cerquita de Jairis. El equipo Lorquino lograba la victoria este fin de semana ante Torre Pacheco. 80-89 fue la victoria de los Blanquiazules. Una victoria que les deja tan solo un punto de Jairis y atención, partidazo. El sábado a las 7 de la tarde en el complejo deportivo Felipe VI, Helio Croca Lorca ante Jairis. Un partido que se va a jugar este sábado a las 7 de la tarde y que va a definir quién será el líder de la primera nacional de baloncesto de la región de Murcia. Helio Croca tan solo ha perdido un partido, fue precisamente en la primera vuelta ante Jairis que por el momento está invicto.